Número 4 Música 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 En ese partido creo que venimos este resultado que no significa nada porque no hay que dar vuelta a la página y estamos en la posición de que queremos estar por ello es mejor si sacamos otro resultado somos el único equipo que aprendemos de nosotros así que tenemos que hacer un trabajo mejor como lo hicimos en el primer tiempo porque creo que en el primer tiempo lo tuvimos a la altura que los chicos vienen haciendo en el segundo tiempo sí y si mejoramos y corregimos lo que hicimos mal en el primer tiempo seguramente vamos a estar más cerca de lo que queremos hicimos un primer tiempo lo que hicimos en el primer tiempo el segundo tiempo lo hicimos dominamos, tuvimos unas materas por ello no lo hablamos pero en serio hicimos un año en el primer el segundo tiempo lo hicimos por favor no se pasó la mitad del mini y te digo no hay que pensar en el primer tiempo no se ve bien pero ya no lo iba la fuerte el mismo se veía mucho buenos partidos lo que vamos a hacer ahora nosotros hoy nos podemos hacer a las vistas por detrás a quedar de vuelta a la página de abajo y luego sabiendo de ganarlo vamos a estar mucho más cerca de lo que hicimos y luego nos vamos a recordar nuevamente con nuestra gente con su chada, con nuestra casa con la cadena de trabajo en perfecta condición porque ahora llegamos a un rival la cadena de no merecía el campeonato hubieron muchas facilidades pero bueno estoy contento por haberle ganado me hubiera encantado que acabe 3 a 0 con ese gol de Sandy pero terminamos de ganar el partido bien ganado sufriendo la voz es un gran equipo pero es forza de cruzar toda la vida Un clásico rival, lo bueno es que se gana, se gana y seguimos en pelea, seguimos en pelea, no le dejamos las cosas fáciles a nadie.